hola hola bueno en este vídeo vamos les voy a enseñar a hacer esta técnica yo ya la he hecho en otro en otro vídeo que la hice con todo lo que en dorado en esta ocasión voy a usar plateado esta es una argolla de níquel reforzada que no pierde el color perlitas, cristalitos y separadores de níquel bueno vamos a empezar agarro la la argolla de níquel le hago un nudo para poder empezar a hacer el trabajo a mí me gusta hacer un nudo porque queda más firme les voy a decir cómo se empieza y después yo voy a seguir con otro que ya lo tengo empezado y otra vueltita que ya la tengo empezada es muy fácil la verdad que es muy fácil y es muy lindo la técnica linda que se pueden combinar colores lo que lo que quieras lo que quieras combinar de textura y usar diferentes materiales en la en las bolitas de bolita lo puede usar acá les voy a marcar cómo es el comienzo y después sigo con el otro se comienza con 2 el comienzo es con 2 se ponen 2 se pasan en esta ocasión 2 perlitas las acomodo las acomodo las aguesto de afuera hacia adentro las vuelvo a acomodar y la paso por acá la paso por acá ahí es así a ver ahí está les voy a poner otra más bueno ahí ahí hay que acomodar bien pongo pongo la paso de afuera hacia adentro pongo esto ahí lo enfoco ahí lo enfoco y lo pongo ven cómo va quedando bueno sigo con esta la vuelta y ya la tengo empezada la primer vuelta la tengo hecha yo lo que quería que ustedes vean cómo es la primer vuelta porque la primer vuelta es es la la que hace que el trabajo marque que esté bien bueno ahora aguantarme que estoy enhebrando de 025 de 025 es la tanza rígida que estoy usando y y la aguja es número 11 voy a ver si acá abajo y la voy mejor tienen un agujerito tan chiquito pero bueno ahí está ahí paso bueno bueno ahí estamos bueno yo terminé acá cuando yo termino no doy vuelta el trabajo eh no lo doy vuelta sigo así de acá lo terminé acá no doy vuelta sigo de acá para acá y que pongo 2 como hice la primera vuelta siempre cuando se inicia el trabajo se pone 2 una 2 lo paso por acá adentro ven acomodo y lo saco por acá bien vamos otro bien 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 ahí suscríbanse a mi canal porque siempre voy a estar subiendo eh videitos nuevos así eh vamos aumentando la cantidad de de suscriptores yo hace mucho que doy talleres pero eh esto lo había empezado hace un tiempo y después lo dejé por motivos de trabajo no podía y bueno no me daban los tiempos pero ahora con la pandemia recomencé me gusta mucho ven como va quedando todo yo después les voy a mostrar de que tengo hecho eh 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 con un corazón miren que se me enreda no se donde me salió ahí va ahora sí ahora sí ahora me los pongo acá para que ustedes lo vean pongo acá mmm saco paso por ahí ven que es muy fácil eh es muy fácil te vas llevando el trabajo mismo cada te vas llevando te marca si está hecha la primera vuelta bien te marca para que sigas haciéndolo esto también lo podéis hacer para colgantes no para un colgante lo hace más grande y armas un colgante ahí vamos 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 ahí está vamos a ver no esperen porque acá ve que si uno va a sale de él se pasa uno que da el espacio y queda mal es un abanico me va quedando bien yo terminé acá yo no doy vuelta el el trabajo termine acá sigo para allá bueno vamos a ponerle otra vueltita o ponerle otra vueltita de perlitas esto yo le estoy haciendo lo que les tiene ustedes una muestra yo los tengo hechos en eso que son en negro que son míos y ven que iba quedando por ahí y y y ven como va quedando re lindo y es muy fácil y y y y y y y Ustedes mezclan los colores que quieran, el grosero que quieran, lo hice todo con chiquitas igual que este trabajo que tengo hecho acá. Seguro que lo hagas. vamos a hacer otro voy a terminar este voy en ancho acá saco por ahí como va quedando por acá vamos Gracias. ¿Ven cómo queda? Gracias. ¿Ven cómo queda? ¿Ven cómo queda? Acá. Si ustedes quieren hacerle más vueltas, ustedes le hacen después las vueltas que quieren. Y... ¿Ven? Ahí va. ¿Ven? 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 No hay... Lo agarro bien. un poquito de trabajo pongo otro más esto también queda lindo con nuestras sillas y las en diferentes colores también lo pongo ahí paso por ahí acomodo y saco ahí está ven como queda el trabajito terminado muy fácil de hacer acá uno le pone esto la brisura el gancho depende como lo llamen en su país el gancho este es para que quede metido en la oreja no que salga que quede es como para que quede no tan colgando sino que cuelgue pero esto es el que tiene el palito atrás para que quede esto metido dentro de la oreja bueno después de hacer esto agarro se me va de cuatro hago así voy para abajo voy por acá voy por acá no tengo un compañerito también ese es mi gatito se llama Nino ahí está y después así ahí está y corto corto y se quema se quema la puntita para que no se desiluche y queda esto es un trabajo que queda re lindo re lindo y bueno si usted lo quiere hacer completo lo hacen completo yo lo hice así estilo abanico bueno espero que le haya gustado este trabajo es muy fácil es cuestión de agarrarle la mano y ya le voy a ir haciendo diferentes modelitos con esta técnica que van a ver que linda que es y que fácil muchas gracias chau 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 Gracias.